Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. La industria nos ofrece muchas soluciones para perder peso. Muy pocas veces nos habla de alimentación saludable y sin embargo hay muchas propuestas para conseguir adelgazar peso de una manera rápido. Tratamientos, productos, operaciones, dietas milagrosas... Una de estas propuestas que nos ofrece el mercado son los batidos Herbalife. Seguro que los conoces porque llevan muchísimos años en el mercado, creo que unos 30 o 40 años. Son probablemente la marca número uno en todo el mundo en batidos de nutricionales, batidos sustitutivos. Y hoy quiero analizar en detalle bien esta marca, estos batidos, su programa de pérdida de peso. Vamos a ver si es saludable, si lo recomiendo, los pros y los contras... Vamos a analizar todo en detalle, así que no deberías de irte porque la información es muy importante. Si te gusta el vídeo, hazle un me gusta a YouTube. Hacer la dieta Herbalife es algo muy sencillo. Simplemente tienes que contactar con un distribuidor Herbalife, lo cual es fácil. Muy probablemente ya incluso el distribuidor Herbalife contacte primero contigo porque están muy metidos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook... Pero también los puedes encontrar en la calle, en muchos sitios, porque realmente está plagado de distribuidores. En mi país, por ejemplo, en España hay muchísimos. Con lo cual es muy sencillo. Entonces tú contactas con tu distribuidor, ellos te hacen una especie de evaluación gratuita donde te analizan un poquito cómo estás y, por lo general, acaba con una recomendación. Esta recomendación suele llevar unos programas de pérdida de peso. Los hay más avanzados o más básicos. Por ejemplo, por lo general, este programa de pérdida de peso va a conllevar uno o dos batidos sustitutivos de comidas, un té Herbalife, que es un té termogénico y después tenemos, por otro lado, el Aloe Herbalife. Así que, por lo principal, el programa suele llevar eso. Dos batidos sustitutivos, un té termogénico y un aloe. Después hay muchos más productos, pero por lo general, el programa básico, principal, el programa mediano suele llevar esto. Así que es muy sencillo. Tú contactas con el distribuidor, hacéis la evaluación, él te ofrece los productos y tú estás varias semanas o varios meses haciendo estos programas. Ahora veremos si es saludable, los pros, los contras, te lo cuento todo. Vamos allá. Una pregunta fundamental para muchas personas es si se puede adelgazar tomando los productos Herbalife. La respuesta es sencilla. Sí. Cuando tú tomas un batido Herbalife, por ejemplo, con leche descremada, te está quedando un batido de unos casi 200 calorías. Entonces, si sustituyes una comida del día por este batido, obviamente va a haber una reducción de calorías que va a permitir que pierdas peso. Como por lo general se sustituyen dos comidas del día por los batidos, pues estás tomando unas 400-500 calorías en esas dos comidas. Después te quedará otra comida que tendrás que hacer. Así que va a haber una reducción importante en las calorías diarias que va a permitir esa pérdida de peso. Lo cierto es que muchas personas pierden peso con Herbalife. Es una marca que lleva 30-40 años en el mercado, que está en unos 90 países en todo el mundo. Y por supuesto, si tiene estas cifras es porque las personas pierden peso. Si no perdieran peso, Herbalife no sería tan popular. Entonces las personas pierden peso, se lo dicen a las personas que hay en su entorno, y obviamente la marca ha ido creciendo y se ha hecho muy famosa en todo el mundo. El tema no es tanto si se puede conseguir o no adelgazar. Lo importante para mí es cómo se consigue, si realmente este estilo de alimentación es nutritivo, si es sostenible a largo plazo, si me va a proporcionar un efecto rebote cuando yo deje estos batidos porque no sé cómo alimentarme, cómo nutrirme, cómo llevar un estilo de alimentación saludable. Creo que todo esto que hay alrededor es muy importante y de todo esto te voy a hablar a continuación. Empecemos hablando un poco de los beneficios de practicar Herbalife, de tomar la dieta Herbalife. El principal beneficio que le encuentro es que es algo muy sencillo y rápido. Por lo general hoy en día llevamos un estilo de vida muy acelerado o estresado y llegar a casa y encontrarte con los batidos te ofrece mucha facilidad. Es muy sencillo. Solo tienes que coger un envase, echarle dos cucharadas, un poco de leche, y ya tienes tu batido preparado. Fácil, sencillo, cómodo. No tienes que preparar comidas, no ensucias, es más económico. Con lo cual entiendo que la sencillez es algo muy importante para muchas personas. Prepararte un batido es mucho más fácil que preparar una comida mucho más rápido. Así que todo esto entiendo que es un beneficio. Sigamos viendo más beneficios. Más beneficios. Los batidos de proteína de soja podrían ser buenos para el corazón. El principal ingrediente que suelen tener los batidos Herbalife es el aislado de proteína de soja. Un tipo de proteína que procede de la soja. Los estudios han demostrado que la proteína de soja puede ser buena para reducir los niveles de colesterol y el riesgo de enfermedad cardíaca. Pero hay que decir que para conseguir estos beneficios deberíamos de tomar al día unos 50 gramos de proteína de soja. Algo que dos batidos Herbalife al día no llegan a proporcionarnos, ya que las cantidades son inferiores. Así que puede tener beneficios para el corazón, pero en cantidades mayores. Sigamos viendo más beneficios. Más cosas positivas. Más beneficios. Hay personas que son alérgicas o sensibles a la leche de vaca o a la soja. En este caso Herbalife nos ofrece otro batido que está hecho con proteína de guisante, de arroz y de sésamo. Además, este batido está hecho con organismos no modificados genéticamente. Para aquellas personas que quieren evitar los transgénicos. Otro beneficio, sin duda. Vamos ahora con las desventajas, con los contras de tomar Herbalife. La recomendación que siempre te doy es que cuando vayas a comprar algo mire siempre la lista de ingredientes. En este caso, si miramos la lista de ingredientes de un batido Herbalife, por ejemplo, nos vamos a encontrar aislados de proteínas, azúcares, gomas, fibras, vitaminas sintéticas, sabores naturales, emulsionantes, vitaminas y minerales añadidos para compensar la falta de nutrientes de calidad que tiene un batido Herbalife. Esto nos da como resultado un producto altamente procesado, muy rico en ingredientes artificiales. Y lo que siempre te recomiendo es nutrientes saludables que procedan de alimentos enteros. Por otro lado, tenemos que un batido Herbalife también es muy rico en azúcares. Esto es importante. La Organización Mundial de la Salud nos recomienda, por ejemplo, que tomemos un máximo del 5% de las calorías del día en azúcares añadidos. Esto sería para una persona adulta unos 25 gramos aproximadamente de azúcares añadidos. Sin embargo, si tomamos dos batidos Herbalife durante el día, ya no nos estamos acercando mucho a esa cantidad, con lo cual no dejaríamos espacio para conseguir este nutriente, los azúcares, en otros alimentos. Ya con los batidos prácticamente estaríamos haciendo pleno. Lo más recomendable, sin duda, es conseguir los nutrientes que necesitamos a través de alimentos enteros, frescos, naturales. Por ejemplo, proteínas de alta calidad, granos integrales, grasas buenas, frutas. Estos alimentos son muy saludables y te van a aportar muchísimos más nutrientes de calidad. Mejor tenerlos así que a través de una nutrición sintética rica en ingredientes artificiales en un alimento altamente procesado. No te lo recomiendo. Otra afirmación que se hace con los batidos Herbalife es que son sustitutivos de comidas. Hay que decir que esto es rotundamente falso. Si tú te preparas un batido con dos cucharadas de batido y le echas leche descremada, te quedan unas 200 calorías con los nutrientes que hemos visto anteriormente. Esto para nada sustituye a una comida de calidad. Una comida que tenga, por ejemplo, proteínas de alta calidad, grasas buenas, carbohidratos saludables, procedentes, por ejemplo, de vegetales de alta calidad. Esto te aporta muchísimos nutrientes y nunca podemos sustituir una comida de alta calidad nutritiva por un batido. Esto es imposible. Me parece que en los batidos Herbalife aparece la palabra sustitutivos de comidas. Jamás. Es imposible. Esto no es posible. No es así. Jamás un batido Herbalife va a sustituir una comida de alta calidad. Además tenemos otro problema. Tomando este batido con estas calorías y este nivel de ingredientes vas a tener mucha hambre después de la comida. Y la hambre es algo que nunca debemos de sufrir cuando queremos perder peso. Si quieres perder peso, quieres tener una buena salud, jamás debes de sentir hambre. Nunca lo vas a conseguir si tienes hambre. La pérdida de peso saludable también se puede conseguir sin tener hambre. La podemos conseguir sintiéndonos llenos, saciados, con alimentos enteros, frescos, proteínas, grasas buenas, carbohidratos saludables. Esto va a hacer que te sientas lleno, que consigas reducir las calorías a lo largo del día y que consigas perder peso de una manera saludable. Pero jamás, jamás podemos decir que un batido Herbalife sustituye una comida y además tendremos hambre y será muy complicado mantener esta pérdida de peso a largo plazo. Otro inconveniente que le veo es que es caro. En mi país, por ejemplo, un batido Herbalife cuesta unos 40 euros y un programa de pérdida de peso se puede ir a los 100, 150 euros. Sin duda me parece un precio muy caro. Un batido Herbalife por 40 euros, yo por 40 euros puedo hacer una compra bastante grande con alimentos de calidad, frescos, nutritivos, que sin duda son mucho mejores que un batido. Después tenemos, por ejemplo, también el té Herbalife, que también considero que es un producto de baja, mediana calidad. Tampoco es un té orgánico, más saludable, con muchos más beneficios. Me parece un producto también bajo, de mediana calidad. Por otro lado tenemos también el aloe Herbalife, un aloe que creo que contiene un 30% aproximadamente de aloe. Cuando en el mercado tienes aloes mucho más baratos, con el 90 y pico por 100, 100% de aloe. Así que para la calidad que tienen estos productos me parece tremendamente caro. Así que evidentemente con ese dinero prefiero comprar alimentos nutritivos frescos, que me van a aportar muchísimo más nutrientes y son muchísimo más saludables. Así que sin duda el coste creo que es excesivo para la calidad del producto. No todas las personas que han probado los batidos Herbalife han sufrido una experiencia positiva. También ha habido personas que han sufrido problemas, por ejemplo, de daño hepático. Por los ingredientes que contienen muchos de estos productos y también porque en algunos casos estos productos han estado excesivamente contaminados con bacterias perjudiciales. Ha habido personas que han sufrido problemas hepáticos, llegando incluso a requerir un trasplante de hígado. Así que no siempre las consecuencias son positivas. También ha habido casos negativos porque obviamente estamos hablando de ingredientes y de una contaminación perjudicial en estos productos para nuestro organismo. Así que como siempre te digo, cuando vayas a comprar suplementos, siempre que sean de alta calidad, a poder ser con certificaciones orgánicas que te aportarán más calidad y mayores beneficios. Millones de personas en todo el mundo son distribuidoras de Herbalife y hacen un duro esfuerzo para sacar adelante este negocio. Intentan ayudar a otras personas a que mejoren sus hábitos y esto me parece excelente. Desde aquí todo mi apoyo a ellas. No hago para nada este vídeo intentando ir en contra de estas personas. Todo lo contrario. Les deseo lo mejor con sus negocios y sé que tienen buena voluntad en ayudar a otras personas a mejorar sus hábitos. Dicho eso, tengo que decir que yo no recomiendo para nada tomar Herbalife. En el fondo, Herbalife es una compañía que ha creado un producto de baja calidad para ganar mucho dinero con él. Es más de lo mismo. Está muy enfocada al dinero y no creo para nada en este sistema. Creo que cualquier compañía su foco principal tiene que ser la calidad del producto. Una alta calidad. Y a partir de ahí me parece perfecto que ganen dinero. Pero siempre desde la base de un producto de alta calidad seguro que aporte nutrientes y mucha salud a sus clientes. Y este no es el caso. De raíz tenemos un producto de muy baja calidad, muy artificial, con muchos ingredientes que no recomiendo. Así que ya sé que Herbalife tiene un premio Nobel trabajando en la compañía, lo anuncia Cristiano Ronaldo, lo anuncia el Messi, gastan millones de dólares en publicidad, llevan muchos años en el mercado, están en muchos países, pero da igual. Es un producto de baja calidad, muy procesado, que no recomiendo. Nunca se puede decir que vamos a sustituir una comida del día por un batidor Herbalife porque eso jamás va a funcionar. Si conseguimos una pérdida de peso a corto plazo, no es una pérdida de peso duradera a largo plazo. No va a ser una garantía para nada porque realmente no estamos aprendiendo cómo nutrirnos, cómo comer, cómo hacer decisiones inteligentes en las comidas. Ese es el camino. Aprender realmente las decisiones que debemos tomar en cada comida principal del día para conseguir nuestros objetivos. Adelgazar, tener una buena salud y no hacerlo de una manera rápida a través de un producto de baja calidad. Ese jamás es el camino. El camino es tomar decisiones inteligentes en cada una de las comidas del día. Desayuno, comida y cena. Así que puedes hacerlo. No lo dudes. La información de este vídeo, amigos, espero que les ayude, que les aporte información de alta calidad. Pero también es muy importante en este vídeo que ustedes participen dejando su comentario debajo del vídeo. Sus experiencias, en este caso con Herbalife, también son muy importantes para mí, para este vídeo y para las personas que formamos esta comunidad. Así que te agradecería mucho que dejaras tu comentario debajo del vídeo contando tu experiencia. ¿Has tomado alguna vez Herbalife? ¿Qué resultados conseguiste? ¿Fueron positivos? Espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, dale un me gusta en YouTube. Compártelo. No olvides suscribirte en el canal para seguir recibiendo mis vídeos día tras día. Cuídate mucho. Te veo mañana en el siguiente vídeo. Y hasta entonces, ser muy felices. Disfrutar mucho del día. Os veo mañana. Besos y abrazos para todos, queridos y queridas.